Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré un book tag que se llama En busca del libro perdido y vamos a iniciar con las preguntas porque son bastantes. Número 1. Encuentra un título o nombre de autor con la Z. Y elegí para esta pregunta La Ladrona de Libros de Marcus Zusak que pueden ver la Z aquí en el apellido de este autor. Como ustedes saben, yo no he leído este libro, lo cual es una pena grandísima porque sé que es un libro genial y que tengo que leer. La pregunta número 2 es Encuentra un clásico. Y en esta ocasión les voy a enseñar Cumbres Borrascosas de Emil Bronte Este libro tampoco lo he leído, pero lo tengo desde hace muchísimo en mis estanterías aproximadamente, bueno lo compré el 30 de octubre del año 2012 y sé que tiene demasiado tiempo en mi librero, ya son 5 años, o sea demasiado y lo tengo que leer muy pronto porque es uno de los clásicos más famosos de la literatura y yo sé que es muy bueno porque vi la película y es genial, yo sé que no se puede ver la película primero pero la vi y me encantó, así que muy pronto le daré una oportunidad a este libro. La pregunta número 3 es Encuentro un libro que tenga una llave y por más que busquen mi librero no encontré ningún libro que tenga una llave así que les voy a hacer un poquito de trampa y les voy a mostrar Tengo ganas de ti de Federico Mochia, que no tiene llaves, pero si se fijan por acá tiene como si fueran candados porque es en Italia y no sé si cuente mucho, pero elegí esta portada porque no encontré ningún libro con una llave Encuentra algo en tu librero que no sea un libro y yo les voy a mostrar mi pequeñísima colección de cosas de París que tengo por acá Todo esto lo tengo en mi librero, a pesar de que ustedes no lo han visto y es esta tacita de París que no lo utilizo, solamente la tengo de decoración en mi librero porque la encuentro tan bonita que no la quisiera utilizar También este pequeño llaverito de Dato Riesel que me trajo una amiga de París y también esto que tampoco lo he abierto de París que es un tipo de velón, que no sé, es un tipo de velón de París y estoy súper súper feliz porque me encanta Francia y esas son algunas de las cositas que tengo en mi librero que no son libros y sí, dígame en los comentarios cuál es su país favorito La siguiente pregunta se encuentra, tu libro más antiguo y este en realidad no es un libro mío, es de mi madre pero mi madre me lo dio así que es mío de un modo u otro y este libro es, no tiene ni siquiera el nombre de la portada se llama Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica por Gustav Chowat, algo así, no sé en realidad cómo se pronuncia y este libro es súper antiguo, por acá lo hice a la fecha y este en 1964 y sí, es un libro que se lo regalaron a ella y ella me lo dio a mí, así que estoy muy muy feliz habla básicamente de los dioses griegos y sí, es hermoso y no lo he leído porque como pueden ver por acá es bastante grande y tiene las letras súper pequeñas pero algún día en mi vida lo leeré y pesa bastante también La siguiente pregunta es, encuentro un libro que tenga una chica en la portada y les voy a mostrar Sentimiento desnudo de Kelsey Wilmot que es una otra dominicana que les haré una reseña muy pronto en el canal de este libro y espero que también lo compren porque es súper súper lindo y deben de leerlo muy pronto porque debemos de follar el talento de nuestro país, República Dominicana La siguiente pregunta es, encuentro un libro con un animal en la portada y les voy a mostrar Un fantasma en Nueva York de Lorna Graham que si se fijan por acá tiene un gatito no encontré un libro que tenga un animal solamente en la portada así que, saname y si ustedes no saben, amo a los gatos porque son demasiado hermosos y me encantan La siguiente pregunta es, encuentro un libro con un protagonista masculino y tampoco este lo he leído, pero es Percy Jackson and the Lighting Thief o Percy Jackson y el Ladrón del Rayo de Rick Riordan el protagonista obviamente es Percy Jackson wow, o sea, es obvio y si también planeo leer toda, toda la saga de estos libros porque tengo todos los libros pero no los he leído porque yo soy así de especial compro libros para no leerlos pero tengo que sacar el tiempo para hacerlo porque sé que son libros espectaculares La siguiente pregunta es, encuentro un libro que solamente tenga letras en su portada y les voy a mostrar El Niño con el Pijama de Rayas de John Boyne este sí que lo leí este, lo amé demasiado lo conseguí en el librería Dominicana por si les interesa y este libro es muy bonito, muy conmovedor al igual vi la película y es igual o peor de conmovedora pero obviamente yo siempre les recomiendo a ustedes que lean mejor los libros para que saquen sus conclusiones de los mismos ahora encuentra un libro que tenga ilustraciones y este no se podía quedar atrás les voy a enseñar La Joven Durmiente y el uso de Neil Gaiman y oh my god, este libro me lo obsequió o sea, hoy estoy súper súper feliz porque es demasiado hermoso ya lo leí y pronto va a haber reseñado el canal sino que ya está la reseña cuando suba este book tag y bueno, las ilustraciones son hermosas o sea, de verdad, de verdad Chris Friedel fue el encargado de las ilustraciones y es muy muy bonito y se los recomiendo a ustedes también para que lo lean esta hermosura de él la siguiente pregunta es mostrar un libro con letras doradas y aunque luché buscando este libro en particular lo encontré por fin y es Legend de Mary Lou si se fijan por acá tiene las letras doradas creo que este es mi único libro con letras doradas y tampoco lo he leído y sí tengo que hacerlo porque sé que es muy muy bueno es una distopía muy famosa y tengo que darle una oportunidad a este libro ya no está perdida la cuenta de las preguntas pero la próxima pregunta es mencionar un libro que sea un diario real o ficticio y todo el mundo menciona el diario de Ana Frank pero yo voy a parar un poco y les mostraré pregúntale a Alicia este libro es anónimo y está narrado como si fuera un diario no sé si ustedes lo han leído pero a mí me encantó este me lo regaló un amigo y de verdad es que lo aprecio mucho por eso y si ya han leído este libro también diganme en los comentarios encuentro un libro que el nombre del autor sea muy común y en esta ocasión elegí All the Great Places y la autora es Jennifer Neven miren el nombre por acá Jennifer es un nombre súper común en mi país de verdad yo conozco muchísimas Jennifer y creo que ese es el libro con el nombre del autor más común que tengo en mi librera encuentro un libro que tenga un primer plano en su portada y les muestro El Alquimista de Pablo Coelho creo que ese es un primer plano El Ojo no soy segura pero sí ese fue el más parecido que encontré aunque también tengo por ahí Luna Nueva de Stephanie Meyer pero no los quiero sacar del librero pero sí puede ser este o una nueva de Stephanie Meyer encuentro un libro que esté ambientado en la época antigua y les muestro Orgullo y Prejuicio de Jane Austen este libro oh my god sí es muy lindo y está en Tapadura la de las ediciones del siglo la siguiente pregunta es encuentro un libro que sea Tapadura sin sobrecubierta y les muestro El Vendedor Más Grande del Mundo de Oak Maldino no pueden ver Tapadura y esto tampoco lo he leído pero sí está muy bonito y planeo leerlo este libro también tiene algunas ilustraciones miren por acá y pronto planeo leerlo tenía marca páginas dentro la siguiente pregunta es mostrar un libro turquesa y esa pregunta me dio un poco de problemas pero aunque no es turquesa les voy a mostrar ese es Pequenas Mentirosas de Sarah Shepard este libro lo compré en Océano justamente la fea del libro y lo leí y estuvo muy bueno a pesar de que he visto todas las temporadas de la serie el libro me gustó bastante y también tengo la segunda parte que es Secretos que la dejé por mitad pero tengo que terminarla muy pronto la siguiente pregunta es encuentra un libro que tenga estrellas en su portada y les mostraré Love Letters to the Death de Abba de Yaira aunque no lo dan por acá pero son las pequeñas estrellitas que tiene el libro y por acá también y no encontré un libro que tenga estrellas más grandes de ahí de verdad que no y la última pregunta es mostrar un libro que no sea juvenil y les voy a enseñar Uy y Carla de Marcio Veloz Maggiolo este libro me encantó es un autor dominicano lo que sí los recomiendo muchísimo aprenderán mucho de la cultura de la República Dominicana y sí este libro especialmente no es para jóvenes pero de todos modos deben de leerlo y hasta aquí fue el book tag de En Busca del Libro Perdido este book tag también lo vi en el canal de Singrate and Her Word que se los dejaré aquí en la parte de abajo para que lo vean y de verdad me siento muy feliz porque hice este book tag me divertí mucho haciéndolo y nomino a cualquier persona que lo quiera hacer y nomino a Edison de El Come Libros y a Star Books para que lo hagan y espero que les haya gustado mucho este video porque a mí me gustó muchísimo recuerden que me pueden decir en los comentarios sus respuestas que yo siempre las leo también díganme sus recomendaciones de algunos libros o de videos que les gustaría ver en el canal recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter mi Facebook mi Goodreads mi Instagram y mi blog y que lo pueden seguir siempre, siempre, siempre y se pueden mantener en contacto conmigo si les gustó este video recuerden que pueden darle me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal así que muchísimas muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!